¡Suscríbete! ¡Lazo ya ha invitado por el paseo!!! ¡Pandestino con un premio, su tramo, con otro gol, con otro gol, con otro gol! ¡Lecir Tiricaymente! ¡Estiva con el gol! ¡Pandestino con el paseo! ¡Se pone de nuevo por tormento! ¡Suscríbete! ¡Pandestino con la primera línea! ¡Mirad aquí! ¡Suscríbete y cota otra vez más a España, madura marcador! ¡Mirad! ¡Carmen! ¡España el golazo, golazo, golazo! ¡Cuando más se necesita! Marta Mangue, la mejor jugadora del partido, con 5 goles, 4 en la primera mitad, 1 en este segundo periodo, para un total de 5 de 10. Marta Mangue que ha hecho goles espectaculares en momentos claves. España llegó a tener una máxima renta de... Marta Mangue y el gol de suma y sigue, del igual este europeo, y los hermanos del luches ya como del premio. Y otra vez Marta, golazo, de la bandera, el segundo en su cuenta para que trae su cuarto tentativa. Marta Mangue está en la cocina, golazo, 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 la bandera para ir volando con 10 a 25. Qué espectacular esa estrella. Martísima en diagonal, al centro de la defensa, la asistencia sensacional, como lo leyó esto Marta Mangue, el pase entre el piso frente. Marta Mangue y el gol de Marta Mangue, el cuarto. Marta Mangue y el España a semifinales Enhorabuena 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 En el extremo de nuevo Marta Manguela Pantera El golazo de la Pantera El segundo de la Guerreras capitaneadas Por Marta Manguela La Pantera de Telde Ya somos Y ahí está en España Con Marta Manguela Levantando el trofeo Que las donadita como Subcampeonas de Europa España es de plata Lo celebran ahora sí Con esa sonrisa Que no se les puede escapar del rostro Porque esa medalla de plata Sabe a gloria Ahora sí Toca celebraciones No sé cuánto vuelve el ángel Pero vuelve mañana a Madrid Y la gente ya está diciendo Que las vayan a recibir Como heroines Como un señor